¡Suscríbete! 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 Profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer. Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena, se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena. La macarena, es la manera que se mueve la marea, las palmeras son la única bandera. Y no dejan que se pierda lo que era. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 mi esperanza en el corazón. Acá, 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 en Acacurco. Recuérdame, recuérdame esta noche. En Acacurco. Un nuevo amanecer con todos sus sabores. Pececitos de colores. Acá, 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 donde la vida sabe mejor. Acá, 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 bailándose es el amor. Acá, 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 esperanza en el corazón. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. ¡Gracias!